El castigo de Estados Unidos le pasa las primeras facturas al aguacate. También ya cayeron los primeros malportados con la veda electoral y un negocio saca una jugada de mamá. Hacer berrinche al cuarto. Es jueves 17 de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber. Javier Garza, ves, ya es jueves, ya casi es fin de semana. Ya lo estamos avizorando y sin embargo ha sido una semana muy intensa que parece que en unos cuantos días se nos está comprimiendo todo, Maca. No, es que mira, dijimos que enero fue eterno, pero febrero está siendo pero intenso. Y vámonos rápido con la información, porque la suspensión de Estados Unidos a la importación de aguacate michoacano pone en riesgo un mercado que el año pasado generó ganancias superiores a los 2.800 millones de dólares y emplea a unas 300 mil personas. Esto según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. La decisión se tomó luego de que un inspector estadounidense fue amenazado en Uruapan. Y Javier, aquí hay pues un poco de sospechosismo también con esto de esa amenaza. Hay algunas razones que se pueden especular sobre por qué los gringos estarían bloqueando el aguacate mexicano. Sin embargo, sí representa un impacto económico fuerte también para Estados Unidos. A final de cuentas, el 80 por ciento del aguacate que se consume en Estados Unidos viene de Michoacán. Entonces no es una decisión que se toma a la ligera. Sin embargo, es más bien producto ya de tiempo atrás que se vienen montando sobre todo consideraciones de seguridad en Michoacán, por la cual los inspectores gringos no han podido operar. Oye, y pues a ver, esto es pues la principal razón, pero yo estaba leyendo un artículo el otro día que se pone un poco sospechosista y dice que podría ser la manera de Estados Unidos de pues mostrar su enojo por la reforma eléctrica y de estar haciendo una manita de puerco. Y eso sigue a ser muy mal pensado, Javier. ¿Qué opinas tú de eso? Puedes caer en el sospechosismo. Lo que pasa es que como medida de presión para el gobierno mexicano es una medida que también a los gringos eventualmente se les puede revertir, porque también hay cadenas económicas que giran en torno al suministro de aguacates. A final de cuentas, el aguacate mexicano ha cobrado una enorme popularidad en Estados Unidos en los últimos 20, 25 años. Más bien aquí el problema que me parece que hay que resaltar, Maca, tiene que ver con el de la seguridad en Michoacán. ¿Cómo con el limón? Pues exacto, es lo mismo que pasa con el limón, que por eso está aumentando el precio del limón. Y una cosa que me parece muy reveladora es esta reunión que tuvieron productores de aguacate de Michoacán con autoridades de Estados Unidos para ver si podían establecer algún mecanismo, algún corredor, algún grupo que tratara de atacar este problema. Pero en ningún momento se ha mencionado que los productores de aguacate le vayan a reclamar al gobierno federal que tome cartas en el asunto de la seguridad en Michoacán. Sí, no está muy claro. Ya hay un antecedente similar en 2019 que un grupo de inspectores estadounidenses pues recibieron una amenaza en Siracueretiro. O sea, ya había sucedido, pero no se había llegado a este a este nivel. Por lo menos alcanzaron los aguacates a llegar al Super Bowl. Bueno, sí, porque la digamos que la remesa había salido una semana antes, pero nada más en los días en los que ha estado en efecto este bloqueo, ya se estima que la pérdida pudiera ser de más de 70 millones de dólares. Ahora, la producción de aguacate está concentrada principalmente en los municipios michoacanos de Zamora, Uruapan, Zaguayo, Hidalgo, que son también algunos de los que tienen la mayor cantidad de homicidios en el estado. Y luego está esto nuevo, Maca, que vimos en Michoacán, las minas antipersonales que criminales están sembrando para frenar el avance de fuerzas de seguridad y que el fin de semana pasado ya cobraron la vida de una persona. Por cierto, que justo este mes se cumplen nueve años de la creación de los grupos de autodefensa de tierra caliente que se formaron para enfrentar a los caballeros templarios y nosotros no hemos parado de hablar de esto desde hace tantos años de la violencia en Michoacán, a pesar de que en octubre el gobierno federal ya hizo su despliegue de 17 mil elementos para reforzar la seguridad en Michoacán y así están aventando elementos y así no está pasando nada en las distintas ciudades, en los distintos estados. Así es, y me llama la atención que este tema no haya escalado por lo menos a la atención del gabinete de seguridad y que estén hablando de esto, porque bueno, ya sabemos que ahí en Palacio Nacional están ocupados en otras cosas. Yo nada más te diría ahora con el tema de las minas antipersonales, pues resulta que de Michoacán no se pueden exportar aguacates, pero sí puedes importar explosivos sin problema. Así las cosas entonces en Michoacán. Y bueno, este tema por supuesto es uno que ha estado muy lejano de las mañaneras ahí en Palacio Nacional. Ya sabemos cuáles son ahorita los temas que tienen más ocupado al presidente. Y entre esto, Maca, pues ayer conocimos que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijo que no tiene facultades para investigar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mola. Aún así, el presidente insistió que el INAI debería informar cuánto gana, no nada más Loret, sino también Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Deiva, Carmen Aristegui, Jorge Ramos. Antes no dijo Maca Carriedo, por ejemplo, porque dijo que sirven a grupos de interés. Yo estaba preocupadísima. Dije ahí va mi nombre, ahí va mi nombre, pero no me le olvidé al presidente. Y tú también. Bueno, el faraón de Torreón. No, no damos para tanto. Qué bárbaro, la verdad. Pues dijo también que Televisa ya le aclaró personalmente, así lo dijo, que desde 2019 no existe relación laboral con Loret de Mola, por lo que no pudo pagar 11 millones de pesos, como afirmó el presidente en su conferencia fatídica del 11 de febrero. Que eso ya lo había dicho, salió Carlos Loret rápidamente a desmentirlo, desmentirlo, pero no quita el dedo del renglón y cada vez se le están cerrando los caminos al presidente para que lo pueda hacer. La verdad es que le explota esta bolita al INAI porque pues el presidente los trae atorados con eso de su presupuesto y de que para qué existen. Claro, y entonces a ver si esto no le da pretexto a López Obrador para debilitar al INAI, como ya, como tú dices, como lo ha buscado. Pero también hay dos cosas interesantes que le dice al INAI en esta carta que le mandó, le advierte primero que los datos que López Obrador dice poseer sobre los ingresos de Loret están protegidos por la ley y que no los puede dar a conocer, así nada más. Y también le dice que como el INAI pues no le puede ayudar en su solicitud de información, pues que se la pida al Servicio de Administración Tributaria o a la Unidad de Inteligencia Financiera que son los que tendrían esta información. Pero entonces en ese caso pues ya veríamos al presidente ahora sí utilizar el aparato del Estado para perseguir a un periodista. Y vas a ver, pues que creo que nos vamos a tener que sentar y ver el show. Por cierto, lo que sucedió con los reporteros, ¿no? Que cubren las actividades de la Cámara de Diputados y Senadores. Protestaron, guardaron un minuto de silencio en solidaridad con los periodistas que han sido agredidos durante el actual gobierno. Eso el martes. Y en la mañanera de ayer miércoles, pues también esta protesta de reporteros de no hacer más preguntas al presidente por esta ocasión. Y pues el presidente diciendo que los apoya. Pero nomás diciendo, ¿no? Pues sí, exacto. Nada más dice que los apoya. Eso fue lo que le dijo ayer el periodista Rodolfo Montes justamente para tratar de sacar este tema en la mañana. Que se han juntado las dos cosas, ¿no? Por una parte, pues esta embestida que trae López Obrador en contra de periodistas que están haciendo reportajes de investigación sobre su gobierno. Y al mismo tiempo, pues la falta de acción del gobierno federal frente a la escalada de crímenes contra periodistas que han ocurrido y particularmente los cinco homicidios que se dieron en lo que va de este año. Ayer el Washington Post sacó una plana completa llamando la atención sobre estos casos. López Obrador dice que su gobierno no persigue ni censura a periodistas, pero también pidió que no se utilicen los homicidios de comunicadores para atacar a su gobierno. Y aquí no es una cuestión de que se utilicen o no. Es más bien que su gobierno no está tomando cartas en el asunto para frenar la impunidad de estos crímenes. Sí, porque eso del Washington Post hasta risa le dio al presidente. Y bueno, como han tenido que salir todos los aliados del presidente a defenderlo y aventarse, híjole, más que niño héroe, ¿no? En la bandera, todos sus aliados, pues ya hubo el primer incidente por la veda electoral. Esto rumbo a la revocación de mandato. Y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar el desplegado que emitieron 17 gobernadores y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para apoyar al presidente y su reforma eléctrica. Sheinbaum y el líder nacional de Morena, Mario Delgado, manifestaron su inconformidad en redes sociales. Y creo que aquí el consejero del INE, Ciro Murayama, pues le aplicó un fatality a la jefa de gobierno que se quejó en Twitter que podían pedirle que quite un tuit, pero que sus convicciones no van a cambiar. ¿Y cómo se lo contestó Ciro Murayama? Fue espectacular, Javier. Pues sí, le contestó básicamente diciéndole que lo único que le estaban pidiendo era que borraran el tuit, no que cambiara sus convicciones a menos de que su convicción fuera a violar la ley, porque la ley electoral aprobada por diputados de Morena, por cierto, establece que no se puede hacer promoción o propaganda durante las vedas previos a la consulta de revocación de mandato. Entonces, sí fue una respuesta muy puntual a este tuit de Sheinbaum que me pareció gratuito, ¿no? O sea, como que se quería inmolar cuando realmente el punto no está en las convicciones de Sheinbaum, simple y sencillamente pues diciendo que los gobernadores no pueden hacer esta promoción. Pero se está viniendo una cargada, así como en el más estilo priista, hacia el presidente de la República de apoyo. Y por ahí algunos analistas han señalado pues que si realmente el presidente necesita el apoyo de Morena, de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, a quienes ningunea cuando se le pega la gana, pues es que está verdaderamente en problemas. Pues sí, pareciera que sí. Oye, a ver si no se mete también en problemas Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que andaba de rebeldillo, sin querer quitar ese tuit, no atendió, no lo hizo en el tiempo que el INE le había pedido y pues aunque lo quitó, sigue retuiteando y reposteando pues esto, ¿no? Y a distintos medios que están mostrando ese desplegado. Pues sí, están metiendo el músculo y están, digamos que cuidando al Mesías, pareciera, ¿no? Y también hay otro tema que es esa parte de gobernadores o de funcionarios públicos que tiene que ver con el de terceros que están haciendo promoción de la consulta. El PAN y el PRD ya también le pidieron al INE que ordene a una organización que está poniendo espectaculares de apoyo al presidente en varios estados. Se han visto en Tamaulipas, en Durango, en Michoacán, en Oaxaca, a que lo retire. Estos son terceras personas, no son funcionarios, no es el INE tampoco, el INE es el único autorizado para promover la consulta, pero estos espectaculares apoyando al presidente de una organización que se llama que siga la democracia y en su casa la conocen, pero los espectaculares están bastante visibles. Y bueno, mientras sigue todo el tema de la revocación de mandato, Mac, el otro tema que no nos deja es el del COVID-19 y la vacuna. Y en cuanto a un poco viendo a futuro, ahora que ya está desacelerando esta cuarta ola, la Organización Panamericana de la Salud dice que todavía es prematuro saber si será necesario vacunarse cada año contra el COVID-19 como sucede con la influenza. Jaime Jarbas Barbosa, perdón, subdirector del organismo, dijo que mientras se revisa la periodicidad de la vacuna, hay que enfocarse en inmunizar a la población lo más que se pueda. Y este es uno de los escenarios a los que está apuntando, ¿no? ¿Qué tan frecuente vamos a necesitar una vacuna? Pues sí, porque ahí va Chile, que si la cuarta dosis, Israel también, cuando hay países que pues prácticamente no tienen a su población vacunada. Barbosa estima que antes de junio, México podría cumplir con la meta de vacunar al 70% de su población, que pues la verdad es que ojalá que sí, porque ya no podemos más. Yo te digo, ¿eh? A mí si me dicen, necesitas cinco vacunas, que me las pongan donde vayan. Pues exacto, te las pones. Ahora, vacunar, estamos hablando de esquemas completos, no necesariamente de esquemas completos, y lo hago reforzados con la tercera dosis. Y esta proyección se cumpliría solamente si para junio terminamos con la vacunación de adolescentes, por lo menos de los mayores de 12 años. En cuanto a la desaceleración de la cuarta ola, también ya se ven datos validados por la misma OEPS. Silvana Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19, de esta organización, confirmó que el número de casos activos en México bajó 62% en las últimas tres semanas. Es una cifra similar a la que tiene Estados Unidos, por ejemplo, en donde ha bajado 68% en las últimas dos semanas. Y a nivel continente americano, el número de casos bajó por sexta semana consecutiva, aunque el número de fallecimientos aumentó 5.6% por lo que hemos dicho, ¿no? Los fallecimientos son ahorita el desenlace de muchos de los contagios que se dieron en enero. La verdad es que son buenas noticias. Rápido y antes de cambiar de tema, a todos los chavorrucos a los que ya nos está tocando el refuerzo y es AstraZeneca, por favor, pónganselo. Van a sentir que van a conocer a Diosito, pero van a estar bien, porque sí está pegando, la verdad, a mi generación, a los treintones, entre 30 y 40 fuerte el refuerzo de AstraZeneca. Pero es solo un ratito y necesitamos estar más protegidos para empezar a levantar restricciones y demás como Austria, que el 5 de marzo pues estará libre de todas estas restricciones. Y como ves, si cambiamos de tema, mi Javi, y hablamos de la popularidad de los cuartos de la ira. Yo quiero ir. ¿Ya te quieres desahogar? Parece falso, pero es real. Pues cómo no me voy a querer desahogar, y es que ya existen en la Ciudad de México y es una alternativa para liberar el estrés acumulado por dos años de pandemia. Las habitaciones de la ira o los anger rooms, qué bonito nombre, pues se están poniendo de moda. En estos sitios que comenzaron a operar en 2019, está permitido romper botellas, aparatos electrónicos o simplemente golpear un saco de box mientras escucha la música de su preferencia. Y es que, mira, la neta, queda más satisfacción que aventar la vajilla, Javier. Pero como tú decías al principio, ¿no? Como niño o adolescente, cuando tu mamá te mandaba a tu cuarto y ahí ya entonces empezabas a quebrar todo. Exactamente, y aventar las cosas. Lo que pasa es que cuando uno se enoja y avienta cosas, hay una parte muy humillante que es pues que tienes que recogerlas, ¿no? Y quedas como un tontito. Pero si vas a un cuarto de la ira, tú vas, haces tu desastre, sacas todo lo que llevas dentro, quizás te ahorres la terapia y alguien más tiene que recoger ese tiradero, Javier. Pues sí, eso sí está muchísimo más a gusto. Aparte también hay muros en donde puedes escribir mensajes para descargar el enojo y la frustración cotidiana, lo cual pues supongo que reemplazaría eso de andar pintando cosas en los baños de la escuela. Y cuesta, los costos de esta terapia van de los 500 a los mil pesos. Oye, está bueno, o sea, le quiero pichar una terapia de estas. Por ejemplo, al presidente, imagínate, quizás ya no tocaría el tema de Loretta y de los malditos neoliberales en la mañanera porque pues ya fue, ya se desquitó, ya hizo sus pintas, ya hizo la quebrazón y llega sonriente y feliz a la mañanera. Sí, nada más que afuera del Palacio Nacional porque en Palacio Nacional hay pues obras de arte y objetos muy antiguos y muy valiosos que no se vería bien si los empiezan a quebrar. Sí, que el Palacio no nos lo dañe porque aunque vive ahí, no es suyo, es nuestro. Estos Anger Rooms comenzaron en Japón donde los niveles de estrés, por cierto, de la población pues son muy elevados. Pero aquí nuestros niveles de estrés no son muy elevados porque pues ya es jueves, porque la verdad es que nos la pasamos re bien y porque el episodio de hoy, Javier, ha llegado a su fin. Pues ya nos vamos, Maca. Vamos entonces a entrar a la víspera del fin de semana. Como tú dices, ya es viernes. Por lo pronto, ¿dónde nos leemos? En Twitter, en Instagram, arroba Maca, guión bajo online, Javi, tú. En, te digo ya normal, así muy casual, Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. Y también escúchenos en Google Assistant. Ahí le pueden gritar al asistente para que nos agregue y cada mañana escuchar el nuevo episodio de la expansión Daily. Grítenle, pero de buen modo, que tengan un gran jueves. Nosotros nos escuchamos mañana que va a ser viernes y aquí, el viernes, se festeja. Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.